Convocados por la UNED en Granma, artistas e intelectuales debatieron hoy en torno a aquel intercambio sostenido por Fidel con prestigiosos creadores y que trascendió su tiempo como palabras a los intelectuales. Desde el Salón Ágora del Teatro Bayamo tuvo lugar el panel Revolución es Lucidez. El mismo estuvo integrado por Carlos Rodríguez Lora, David Tamayo y Luis Carlos Suárez, todos destacados estudiosos de los procesos culturales y conformadores de nuestra identidad. Los investigadores contextualizaron el suceso desde ángulos históricos, creativos y sociales. Aquí se destacó la importancia del acontecimiento desde el propio diálogo y se detallaron aspectos relacionados con circunstancias de la Cuba de 1961. El poeta Luis Carlos Suárez al hacer uso de la palabra afirmó, aquellos intercambios nos invitan a volver la mirada hacia otros momentos. No hay que temerle a la polémica sino a las malas voluntades. Este encuentro, definido como actividad central por los 60 años de palabra a los intelectuales en Granma, vuelve a mostrar la valía del intercambio y lo provechoso que anida en las reflexiones conjuntas. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.